Un hombre de 54 años de edad resultó herido tras ser apuñalado en Sigüenza en el transcurso de una pelea ocurrida frente al recinto ferial, según informó el Servicio de Urgencias y Emergencias 112 Castilla-La Mancha. Los hechos ocurrieron sobre las 2 y cuarto de la madrugada tras iniciarse una discusión que derivó en una pelea con arma blanca, donde el hombre sufrió la agresión, por la que tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Guadalajara. En el lugar de los hechos se personaron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local Seguntina, un médico de urgencias y una ambulancia de soporte vital básico, la que efectuó el traslado al centro hospitalario de la capital, donde permanece ingresado pero fuera de peligro.